El Aguajal ofrece un alojamiento en Puerto Maldonado. Las habitaciones cuentan con televisión vía satélite de pantalla plana y baño privado con ducha. Además, el Aguajal facilita wifi gratuita en todas las instalaciones. La recepción está abierta las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.